Tengo Milena mi pana, un flow a lo Tony Montana Moviendo la grasa pesada, así nos buscamos la lana Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Tengo Milena mi pana, un flow a lo Tony Montana Moviendo la grasa pesada, así nos buscamos la lana Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Ustedes saben quienes somos nosotros ya Los que andamos en la montura Cara, los que están en el VIP, los que piden la bebida, cara Lo que me quieren es mala, sigo montado en el pana Nunca muere y yerba mala, por eso no confío en pana Vasilándome una mala, a nivel de champaña y buscarla Solamente yo, oh, 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 oh Otro palomo comprando bebida y andan a pie Haciéndose arrucho en la discoteca pa' poder beber Esa botella que tú destapaste hace tiempo que la destapé Y esa mala que tú tienes al lado hace tiempo que me la clavé Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Tengo mi lana, mi pana, un flow a lo Tony Montana Moviendo la grasa pesada, así nos buscamos la lana Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Dinero, poder y respeto Nostra, 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 Nostra Estaba quitado por un tiempo, ya todito le dio su tiempo No aprovecharon su tiempo, recojan llegó mi momento La calle quería que no se lo hiciera desde hace tiempo No lo hacía porque no quería, porque yo no pierdo mi tiempo Ando con caca o tsunami, jañando compas de mami Dos que bajan de Colombia, otros bajan de Miami Ellos querían que me pongan, ahora estoy puesto pa'l Grammy Yo a ver qué ustedes van a hacer, cuando les frenen en el Ferrari Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Tengo mi lana, mi pana, un Frollo Tony Montana Moviendo la grasa pesada, así nos buscamos la lana Dinero, fama, ropa, cara, prenda, cara, montura, cara Pelushi, NYC, Dalio, Anthony Ray, me sigue, mató usted Entonces, yo no tengo que roncar, menor que lo que Para mí esto no es necesario Entonces Entonces Entonces